Soy Sergio Castellanos y soy formador de la 6ª División de Afro. La verdad que fue muy linda experiencia, no solamente para mí sino para el staff. El tener la posibilidad de jugar una semifinal contra otra institución grande como River, poder pasarla, intentando desarrollar un buen juego y dejando a Newell bien parado, para nosotros fue importante y después ni hablar de la final. Ya ese objetivo se había puesto de principio de año, fuimos de a poco, intentamos manejar las ansiedades y por suerte se logró. La 6ª División tuvo una continuidad de trabajo. Como Ñuve tiene un plan de juego, nosotros intentamos analizar lo que hicieron el año pasado y de ahí intentar potenciar lo que venían haciendo y mejorar algunas otras cosas que nosotros veíamos que hacían falta. De ahí fue la base, nosotros nos adaptamos a los jugadores y los jugadores a nosotros y por suerte se dio la posibilidad de poder salir campeones. Pero lo importante no es salir campeones, si bien para nosotros fue muy lindo, lo importante es que nosotros notamos que ellos tuvieron un crecimiento y una madurez como jugadores individuales y como grupo también. Las claves fueron el analizar mucho a cada chico individualmente, intentar abordarlo de la mejor manera y de ahí planificar, trabajar día a día, encarar cada competencia como si fuera la última y llegar a lo que no habíamos propuesto, que era poder jugar una final. El más difícil para mí creo que fue el grano. El grano nosotros jugábamos de local, sabíamos que teníamos que sacar adelante ese partido, si bien todos son difíciles porque fue la realidad, pero en la parte de la zona creo que el grano fue duro. No, no hubo partidos fáciles. Sí nos quedamos con una linda sensación contra el gimnasio Grima de La Plata y contra Racing la última fecha. Los chicos desarrollaron muy buen fútbol, que es el que se está buscando con esta metodología y bueno, fue lindo verlos jugar. Bueno, el poder abrir al principio del partido el marcador, sí es bueno, fue clave y también fue clave el que antes que termine el primer tiempo poder marcar. Irse al entretiempo con una ventaja de dos goles es bueno, es positivo, pero a su vez también genera una cierta tensión porque hay que poder sostener esa ventaja. Tanto en el semi como en la final se dio esa posibilidad y los chicos hicieron un buen trabajo como para poder aprovechar esa ventaja y bueno, se dio lo que se dio. Es lindo que vean a su familia, no solamente ellos, sino también el staff. También es consciente de que no todos los años se pueden vivir estos momentos y bueno, también fueron los familiares del staff. O sea, para mí desde Racing semifinal y final el apoyo de que esté todo el staff en el partido, de trabajar, de planificar los partidos, estudiar y encarar un plan de juego para poder abordar cada partido fue muy importante. Fue una linda experiencia, yo particularmente lo disfruté mucho y de hecho yo ya se los agradecí y vuelvo a agradecérselo, ¿no? Fui a New Wells en el 2016 con Martín, con Paco, Raya y bueno, sí, tuve la posibilidad de estar con los chicos 2002 el año pasado, de tener un buen grupo, un buen grupo de personas que nos dio la posibilidad de trabajar, de poder crecer y bueno, y lograr un campeonato en Rosarina. Y este año también, o sea, vuelvo a insistir, tuvimos nosotros como staff la suerte de estar con una buena división, con un grupo de amigos porque ellos se conocen mucho, se llevan muy bien y eso en el fútbol escasea, entonces nosotros intentamos potenciar eso. De ahora en más se sigue trabajando de la misma manera, seguir analizando, seguir capacitándose, seguir estudiando, ver las finales porque hay muchas cosas por mejorar todavía y seguir exigiéndole a los chicos para que sigan creciendo ellos como jugadores de fútbol porque en realidad lo que nosotros buscamos es que ellos se formen como jugadores de fútbol para poder llegar a primera división de New Wells y que no solamente ese sea el techo, sino que sigan prosperando en su carrera. Bueno, agradecerle a la institución y a los jugadores, jugador de institución, primero porque estoy en una institución grande que no es fácil entrar, yo tuve la posibilidad y lo disfruto día tras día, segundo a los jugadores porque ellos a uno o al staff potencian día tras día para que nosotros sigamos creciendo como formadores o directores técnicos, como quieran decirle y eso a nosotros nos hace muy felices, o sea que a ellos, después bueno, los familiares de los jugadores porque también hicieron su sacrificio para que ellos vengan día tras día a viajar a Buenos Aires, siempre los apoyan y después a todos, a todos, a todos. Yo soy un, no es que soy convencido, sino yo sé y soy muy consciente de que acá no solamente el staff salió campeón, sino todos aportaron porque nosotros día tras día nos juntamos, hablamos, comparamos trabajos, nos decimos las cosas que nos tenemos que decir y de ahí sale lo mejor y nos seguimos potenciando para que el proyecto y el juego fluya y Niúbe juega el fútbol como toda la vida lo hizo.